Antioquia, donde el COVID tuvo el siguiente comportamiento. En Antioquia, el domingo hubo 445 contagios, 267 de ellos en Medellín y nueve muertos. El lunes, 493 contagios, 296 en la capital, tres muertos y el martes, 532 contagios. Veamos qué ha pasado en las últimas horas en el departamento. Andrés Noreña nos tiene los detalles. Antioquia superó los 16.500 muertos por la pandemia. Esta estadística se compara con el sostenido aumento de casos. 532 contagios, la cifra más alta de los últimos dos meses, y 285 de ellos fueron en Medellín. El aumento lo hemos visto por algunos temas. Cuando hacemos la investigación epidemiológica, es el resultado del Día de los Niños, de los puentes festivos que hemos tenido, obviamente de todo el tema de movilización social, de la apertura total que tenemos. La región ajusta más de un mes encabezando los departamentos del país con mayor número de contagios. La ocupación UCI de Medellín sigue en el 92%, y camas disponibles de cuidado crítico hay 37% en toda la ciudad. Entre el 80 y el 85% de los ingresos que hay en la unidad de cuidado intensivo por COVID son personas que aún no han iniciado sus esquemas de vacunación. En total, la red hospitalaria municipal atiende a 216 personas enfermas con coronavirus. 107 de ellas ocupan unidades de cuidados intensivos, 93 permanecen en el nivel de hospitalización, 9 en urgencias y 7 en unidades de cuidados especiales. La infraestructura, los dispositivos, los equipos están ahí en las camas de manera inactiva, pero en el momento en que aumente la demanda, tomaremos nuevas decisiones en ir activando nuevamente las unidades de cuidado intensivo. Activos en Antioquia hay 3.886 casos y de ellos 2.334 están en la ciudad de Medellín.